Downtown es una manera muy fácil de encontrar las mejores ofertas en las mejores tiendas de tu ciudad. Cada día encontrarás una oferta especial a un precio difícil de igualar en restaurantes, teatros, bienestar y belleza, gastronomía, películas y compras. Todas las ofertas que te enviamos tienen en común que te la ofrecemos a un precio increíblemente bajo. Si ves algo que te gusta, inscríbete. Cuando el suficiente número de personas se inscriban, el descuento se activará. Para asegurarte que la oferta alcance la cantidad mínima de personas y se active, puedes compartirlo con tus amigos a través de redes sociales como Facebook y Twitter y recibirás tu recibo vía e-mail o celular. Ten en cuenta que el monto no se debita de tu cuenta hasta que la oferta sea activada y puedes usarlo el día que tú quieras. Así de fácil es usar Downtown. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!